No, no era Yakiro el que quería jugar Quería jugar otra cosa Ay, ay, ay Slark contra Yakiro, yo no le hago nada El cetro es muy bueno La vessel ¿Cómo es eso de que el tango ya no cura? Cuando el nature sprocket usa sprout Y tú lo comes con un tango El sprout Ese arbolito no te cura Eso sí no te cura, de ahí todo está normal Primera normal, segunda normal Todo cambió, solamente el último Acepto yape ¿La gente sigue jugando de ataque? Obvio Ya, quiero grebas Y cetrazo, pelado Adiós, shaman Hoy tengo un creep, mierda Ay, dejen de pegarme, por favor Necesito un tanguito Dos brazaletes Ay, ay 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 y ¡Sí! ¡Sí! ¡No te has perdido! ¡No te has perdido! ¡Muere basura! ¡Mátame, mátame! Así que las piqueando a Slark ¡Mierda! ¡Me olvidé de Lotto! ¡Mierda! ¡Me olvidé de Lotto! ¡Muere caca! ¡A la Ronda Z! ¡Mierda! 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 ¡Muy tarde en mi TP! A la mierda Sus héroes contestan Todos me sacan la mierda en este juego Muere Muere Para la ronda de 21 Pese seguro que va a haber alguien ahí A la mierda Ese Fuscar está loco Peleo parado Y no tenía BKB Vamos a ver el Cetro de Jakir en acción El nuevo Cetro Dos caras no tienen BKB ¿Qué haces? Ven pa mierda Pégame pa El Slar no puede mechar en mi ulti Qué gozo esta basura No puedo pegar Oye, se le acabó la pila Muere No tenía roca Van a mechar una vez más parece La última mecha No tenía roca Todos necesitamos un trato. para el macro fire, ahí va a ser más gozo todavía si o no pandas, va a ser más gozo hoy día no vas a salir del parque hoy día no vas a salir del parque la tercera chiquita la candas ya no entras y acá andas aquí estás muy grande ya no entras dentro de la evolución de latos con maestro gran presión medias bajas obvio especificando siempre que nuevos cambios hay el jacquero su ulti es más chévere así se ve su ulti ahora ya no entras ya no lo puedes dormir en brazos la canda sigue en peso ideal creo que creció usted ah canda si está en su peso creo no está gordita no está gordita si no pruebe nuevos héroes no hay nuevos héroes todos tan solo son los mismos el ogro quiero probar quiero probar el ogro quiero probar el wish doctor porque ahora su ultimate es daño puro a daño incrementado ganes de ser tratado no hay nuevos héroes era mi